Vale, acaba de venir la policía, acaba de venir la policía Vamos a ver, creo que Martina está justamente en este piso, así que vamos a picar Bueno, pues cuando me levanto fue un maldito mensaje de Martina Después de dos meses, mi hermana me ha escrito Y literalmente me ha puesto Estoy muy cerca, necesito tu ayuda urgente ¡Tengo que ayudarla! Pero es que claro, para eso necesito absolutamente todo el mundo Cerro hasta el final del vídeo porque ahora mismo se va a liar pardísima ¡Que ya, que ya, que ya! ¡Me has quedado Martina! ¡Que ya, que ya, despierta! ¡Despierta, despierta! ¿Qué más ha escrito Martina? ¡Corre! Martina, sí Martina, ponte la m competent, tenemos que despertar a todos ¡Pues corre! ¡Vamos, puede ser m Потомisheta, vamos a ver! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, despierta, Ari, despierta! ¡Ari! ¡Ari, despierta! ¡Ari, despierta! ¡Ari! ¡Despierta! Es la ausencia más grande de nuestra vida ¡Ari! ¡Despierta! Escúchame, escúchame, no le me da desconectas! ¡No le doy eso! ¡Ari, escúchame, escúchame! Me ha escrito Martina después de dos meses Martina ha escrito Vamos a despertar absolutamente todo el mundo Le falta abrir las tareas Quédate aquí y quedamos en la gaming, ¿vale? Tú ves pensando cosas ¡Corre! ¡Viste en la gaming! ¡Abril, abril, abril, abril! ¡Abril! ¡Abril, abril! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Abril, despierta, despierta, despierta! ¡Escúchame, que me ha escrito Martina! ¿Cómo que Martina? ¡Sí, me ha escrito Martina después de dos meses! Bueno, bueno, pero... Bueno, escúchame, que vamos ahora mismo a la gaming ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, espierta, despierta, 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 despierta! Vale, bien, escúchame, escúchame Ves tú con Ari y con Abril Y yo voy a ir a por Natalia Que las cosas con Natalia, la verdad, que están muy chungas ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Acúpate ¡Dale, dale! La última que me falta es Natalia Pero es que se acaba de hacer literalmente un búnker Para que yo ni siquiera la despierte Ni siquiera la toque Joder, sí que está enfada contigo, macho Así que he tenido una idea A Natalia le encantan, le encantan los peluches Pillamos unos cuantos peluches Y le vamos a decir que le hemos comprado un montonazo de peluches A ver si así se alegra Y le decimos lo de Martina ¡NATALIA! ¡Te he regalado muchísimas peluches! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué chulo! ¿Verdad? ¡Mira qué chulo! ¡Es un mágico! ¡Mira qué chulo más! ¡Y este es un álbum que me encanta! ¡Y sé que te gusta el aguacate! ¡Así que te he comprado este de aguacate, Natalia! ¿Me puedes dejar en paz? Natalia, porfa, despiértate Es que tengo una noticia muy importante que decirte, Nati ¿Qué? Nati, una cosa, dame Déjame darte un beso Natalia, déjame darte un beso ¿Por qué? Déjame tranquila ¿Estáis todo el día grabando? Pues sí, estamos todo el día grabando Porque es que me acabo de despertar con una noticia que flipas Natalia, porfa, no lo hagas por mí ¿Y por quién lo voy a hacer? Me ha pasado algo muy, pero muy, muy, muy tocho ¿Qué? Me acabo de escribir Martina después de dos meses ¿Cómo? Me acabo de escribir Martina después de dos meses, Natalia O sea, que no lo hagas por mí, levántate por Martina ¿Pero qué dices? Me acabo de poner básicamente por WhatsApp Vale, que necesita mi ayuda urgentemente ¿Tú tienes ganas de ver a Martina? Sí, 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 sí Pero es que hace un montón que no la vea encima ¡Pues por eso, Natalia! Escúchame, pues entonces ayúdame ¿Cómo quieres que te ayude? Escúchame Estamos reuniendo absolutamente toda la casa Para ver qué es lo que hacemos Porque tenemos que rescatar a Martina o lo que sea Es que tampoco entiendo su mensaje ¿Estás dispuesta a ayudarnos? Sí ¿Y tú? ¿Estás metido también en esto? ¡Pues obviamente es mi hermana! Pues... Si estás tú Yo no me voy a ayudar Conmigo no cuentes Qué difícil de verdad, tío Todo por la tía tonta esta de clase, macho A ti Escúchame ¿Qué quieres? Tienes un tronfado, ¿vale? Sí Tienes un tronfado, ¿vale? Pero ahora creo que no tienes que pensar egoístamente Solo tienes que pensar en Martina Todo lo que ha pasado entre nosotros Y todo eso, ¿sabes? Vale Tienes un papel clave, Natalia Porque tú eres de las mejores amigas de Martina en su época Entonces, claro Nos va a ayudar, ¿verdad? Eso espero Por lo cual, Natalia, si tú no estás Es que no vamos a poder hacer nada Porque no sabemos dónde va Martina ni eso Si es por ella, sí ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí, sí, 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 sí! Natalia, no tenemos más tiempo que perder Así que vamos, 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 vamos Reunión urgente de absolutamente todo el mundo Y a averiguar dónde está Martina Oye, oye, oye ¿Y Unai esto lo sabe? Eh, pues no, no lo sabe Pero tampoco conoce a Martina Ya, ya, pero igualmente lo tienen que saber Y por cierto, suscríosos acá Porque ya hemos llegado a los 4 millones Sí, tío Ahora vamos a por los 4 millones 100 mil Así que confío en vosotros Para que en este video subamos 100 mil suscriptores más Así que Bien, tío, vamos a por Ari ¡Corre, corre! ¡Es verdad! ¡Por Ari, corre, corre! ¡Corre! ¿Y qué quieres hacer ahora? ¡Shh! 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 ¡Oye, qué haces con él! ¡Qué te calles! ¿Qué pasa? ¿Qué haces con Nike? Que no vamos a despertar Callaros ¿Qué haces con Nike? Que no es el mejor día para pelearnos ¿Sabes? Que sé que te encanta pelearte conmigo Pero que no es el mejor día para pelearnos ¿Sabes? No, 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 no Ya, no es el momento Hay que conozca Martina así Porque se va, pues, asustar O se va a preocupar Y ni la conoce Esperemos a que la conozca en un blog Se hagan amigos Y ya está ¿Sí? ¿Todo bien? Espero que el vuelva Martina Yo, por favor, no quiero ninguna discusión entre vosotras, ¿vale? No, pero si se lo estoy entiendo Ya lo sé, ya lo sé Pero ya está Ya está Ya está No quiero ninguna discusión ahí Es un día súper importante Vamos a ir a buscar a Alta Vamos a intentar solucionar todo esto Y tranquilizaros ¿Sí? Bueno, esperaros un segundo Que yo sigo teniendo a veces Conexión a su teléfono Desde mi móvil, ¿vale? Que básicamente porque nosotros tenemos Compartida la ubicación Entre los dos teléfonos Bueno, y aparte yo Y Martina tenemos un móvil ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada Vale, estas son las coordenadas Tengo una ubicación ¿Tú crees que ahí es donde está? No sé Pero vamos a mirar donde Donde ha podido estar Bueno, esto me está dando miedo, ¿eh? Como ya sabéis, MaximusCuad Nosotros vivimos en Barcelona, ¿vale? O sea, 100% tiene que estar en Barcelona, ¿vale? Vale, mira, es que son coordenadas larguísimas Son números y números y números y números rarísimos Pero bueno, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, está aquí ¿Qué es esto? Es un sitio abandonado, ¿eh? Pillo, pillo, pillo Oyo, yo, 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 yo ¿Qué es eso? Oyo, yo, yo, yo Oyo, yo, yo, yo ¿En medio de un campo? Vale, sí, mira, mira, mira Este, vale, ¿dónde está? O sea, está, vamos a estar en la montaña ¡Está no vas por Sajo de aquí! Voy a meter el muñeco aquí Vale, a ver Vamos a girar aquí ¡Ostias! 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 Escuchame, ¿qué hace ahí? ¡Ostias! No me lo puedo llegar a creer Pero a lo mejor está comprando en la tienda al lado Sí, en la tienda al lado Sí, la tienda al lado Te va a pasar la coordenada de ese sitio abandonado No, sí, no, sí, no, sí, no Si a Martina le da pavor estar sola en los sitios abandonados Que le da miedo todo lo que pasó este Es que no sabemos si estás sola, no sé si Es que no sabemos nada, tía Yo sigo pensando que es una trampa Yo sigo pensando que ella necesita ayuda de verdad Sí, 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 100% O sea, es todo muy mal raro ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos ahí o qué? Vamos a ir, ¿no? Mira, aquí hay algo pixelado Aquí hay algo pixelado ¡Ay, no! ¡Qué turbio! Vale, chicos, tenemos que decir ¿Nos vamos o no vamos? Claro que vamos ¿Cómo no vamos a ir? A mí me da cosilla Ya, bueno, ¿y si qué hacemos? ¿La dejamos sola si te da cosilla? Pues yo pillo esto y como vea a alguien ahí le relleno esto en la cabeza Puede ser una trampa, puede ser que no nos esté estipulando No es una trampa que... ¿Qué sentido tiene que mantener este en un lado súper raro ahí abandonado? Además, ¿qué es el móvil? Una de dos, si no vamos, puede pasarle algo grave y no podemos quedar con la conciencia de que la pasa algo por nuestra culpa por no ayudarla Pues chicos, hagamos una cosa muy fácil Somos seis personas, hagamos mayoría Hagamos una votación y si sale que sí, vamos y si no, no vamos Lo único que no tenemos coche hasta la noche así que no podemos ir hasta que sea de noche No, 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 eso lo cambia todo Os olvidaros de ir de noche, ¿vale? No quiero que sea de noche No es que haga más cojones más bien Vale, chicos, chicos, chicos Ya está, ya está Hagamos una votación y elijamos Somos seis, hagamos mayoría Yo de verdad que he hecho muchísimo de menos a Martina y ojalá que vuela, pero es que A mí me da mucho miedo y estas cosas me dan pánico Un voto en contra Yo llevo mucho tiempo sin ver a Martina Nunca he visto que pida ayuda así A mí me da igual lo que digáis Como si tengo que ir sola Me da igual, voy a ir a por ella Bueno, a ver, yo no conozco a Martina así que yo voto que nada Además que a mí me da mucho miedo A mí me da igual lo que digáis Yo voy a ir sí o sí Así que Martina, vamos a buscarte Yo creo que... Lo siento, pero estáis locos Yo creo que no debemos de ir Porque va a ser una trampa Chicos, yo lo siento mucho Pero aunque tengamos que ir de noche Es mi hermana Llevo dos meses sin verla Así que vamos a ir Claro que vamos a ir Vamos a ir y rescatadla ya de una vez Vosotras os quedéis en casa Franera, tú te quedas al mando de toda la casa Protegiendo a las niñas Yo, Natalia y Guille Y nos dirigimos a ese sitio abandonado Y que pase lo que tenga que pasar esta noche Vale, pues más, pues 4 ya estamos llegando al sitio Y queda literalmente 5 minutos Después de una hora y media Así que yo estos últimos 5 minutos de viaje Para descensarme, para no estar tan nervioso Voy a intentar ganar una partida de Stamble Guys Así que corre harta, corre harta Me he puesto un traje de literalmente policía Que voy lanzando agua Que está guapísimo Vale, porque básicamente ahora nosotros tendremos que investigar ¡Mierda, me he caído! Voy a ir a los últimos, voy a ir a los últimos Ahora tendremos que investigar absolutamente todo el tema de Martina Si está aquí, si no está aquí Y a lo mejor nos tenemos que pelear contra alguien Es que tampoco lo sabemos Por lo cual vamos a intentar ganar esta partida de Stamble Guys Ahí está, me meto en todo el pelotón ¡Ay, mira, una pelota! Vale, yo la esquivo Perfecto, perfecto, perfecto Salto por aquí Salto por acá Hago así Perfecto, genial Corre harta, corre harta, corre harta, corre harta Estamos a punto de llegar ya Lo sé, lo sé Última ronda, chicos Másimos cuatro Queda un minuto Ya, me da igual, me da igual Ya queda un minuto Y ya, me voy a dar 30 segundos Másimos cuatro Vale, perfecto Vamos, vamos Hay que avanzar, chicos Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Tranquilamente por aquí Vale, recto, todo recto Todo recto, todo recto Vale, por aquí Perfecto Asegurando cada salto Tranquilidad Salto por aquí ¡Ay, no me he podido igual a creer ¡Qué malo que estoy en este mapa! ¡No puede ser, tío! No, ya hemos llegado, papá ¿Sí? Sí Vale, máximo cuatro Partida está verdad Es complicada Pero ahora sí que sí Va a venir lo complicado de verdad Voy a aparcar aquí Vamos Pero yo creo que no deberíamos entrar aquí, brother A lo mejor hay gente aquí Pal canesquilar este sitio Qué auténtico Mal rollo, tío Es la misma fábrica que hemos visto en el Google Maps Da mucho mal rollo venir hasta ahora aquí Yo no quiero venir Yo me quiero ir a casa De verdad Chicos, no importa Hemos venido aquí Son la una de la mañana Casi las dos Y tenemos que entrar sí o sí, chicos Porque ya que hemos venido Tenemos que entrar Y punto, pelota Y si está Martina aquí Y si chillamos desde aquí Martina, Martina Y si no hay que nada Nos vamos Para asustarla, para asustarla, ¿no? Es que eres tonto Bueno, a mí me parece buena idea ¿Guille? Claro Martina Martina Martina, soy harta ¿Estás aquí? Martina Martina, hemos venido por ti ¿Estás aquí? No, hay quien seguro que habrá Puede haber cualquiera aquí Vale, chicos Tranquilos Y no sé Hay luz ahí Hay luz ahí Justamente ahí hay luz, chicos ¿Qué, gente? Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Pues yo creo que deberíamos entrar Pues yo no Así que me voy al coche ¿Dónde vas? ¿Pero por qué? ¿Pero has dicho que sí? Que me voy, que me voy Que me da miedo ¿Dónde vas? Vale, escucha Voy a hablar con Natalia Voy a hablar con Natalia Vale, máximo squad Esto sí que es verdad Muy, pero que muy, muy peligroso No sé por qué Estaría Martina aquí O sea, no tengo ni idea Pero ya que estamos aquí Hay que entrar y punto Ya está Ya está convencida Vamos a entrar ya y nos vamos Natalia, lo siento Lo siento mucho Pero tenemos que entrar Y ya está, ¿vale? Está súper rayada Pero es que esto va a ser peligroso No sé por dónde quieres entrar aquí Chicos, tenemos que hacerlo Y punto Vamos, chicos Vale, es que fijaros absolutamente Todas las ruinas Que hay justamente aquí O sea, esto está arruinadísimo Y que hay ropa y demás Sí que es verdad Que me parece muy extraño Y que hay cajas recientes, tío 16 del 03 de 2023 Yo no entiendo ¿Quién pediría algo aquí? Pero si está todo fatal Pues porque a lo mejor Hay alguna familia aquí viviendo Sí que es verdad Que esto da muy mal rollo Pero seguimos con la investigación Todo esto es una locura Hay hasta guantes Camisetas Botellas de agua ¿Por qué hay todo esto aquí? No estoy entendiendo absolutamente nada Me está dando mucho miedo Vale, vamos a ir poco a poco Adentrándonos al centro De la cúspide De esta maldita fábrica O de lo que sea Es que mirar esta auténtica locura Todo esto está reventadísimo Hay gente 100% hermano Hay gente 100% ¿Por qué no nos vamos ya? Pues piensa Guille ¿Por qué está Martín aquí? Ya, pero no sé Es que no sé Es que a lo mejor ya pasó algo Y se lo han llevado a otros No lo sé Esto es una locura Esto es una broma o algo No lo entiendo Sé que es verdad Es que es verdad que da mucho Pero que mucho miedo Seguimos avanzando Esto da muy mal rollo ¿Esto qué es? Mira, mira Sí, sí, sí Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido No, hola Dios, eso es un libro De niños pequeños ¿Qué es esto? ¿Te imaginas que aquí Se cuestran a niños pequeños? Cállate Hermano Estos que han tenido problemas Con las máquinas de la fábrica ¿Qué te digo? Esto no es buena señal Chicos, o sea Si Martín está aquí Podría estar perfectamente Miren Qué cosas de personas hay Qué mal rollo, hermano Es que no quiero venir ¿Qué puedo dejar de irte? Corre, corre, corre 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 Corre ¿Lo habéis escuchado, verdad? ¿De dónde quieres ir? No tengo ni idea Bueno, ¿qué haces? ¿Habéis escuchado eso, no? Sí Pero a lo mejor es una rata Sí, una rata Mis dos cuarenta y tres Una rata Chicos, chicos Esto no me está molando Absolutamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, tío? Me está dando un mal rollo Vete, dale Mira, toco mi corazón, hermano Toco mi corazón Te voy a dar algo, hermano Tenga alguien ahí Vámonos Vámonos Cállate ¿Hola? No, no crees que sí, pregunta ¿Martina? Hola, cuchillo apartado Sí, sí Hostia, hermano Vale, acaba de venir la policía Acaba de venir la policía Y esto me está dando un mal rollo Que flipáis No, no, no No les contéis absolutamente nada de Martina Porque si no nos metemos en Dios Que flipáis, ¿eh? Vale, que no sabíamos que esto era una propia Vamos a qué Y ya está Porque eso es lo que básicamente nos van a decir Pero como no nos queremos meter en problemas ni en nada Tenemos que abandonar esto Me cago en la leche, tío No pasa absolutamente nada Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es peligroso? Es peligroso Por vosotros Está medio derrumbado y... Y el techo se puede caer Claro Es por vuestra seguridad No, disculpa a él No, yo no estaba haciendo nada Sí, sí Por vosotros, ¿eh? No, 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 no Nada raro Nada, ningún problema Nada Gracias, ¿eh? Lo siento Adiós, buenas noches Adiós, buenas noches Jolín, ha venido la policía Y no hemos encontrado a Martina Y nos vamos sin Martina Jolín, es que es imposible Es imposible que la encontremos Es que no sé cómo la vamos a encontrar De verdad O sea, era imposible que estuviera ahí dentro Eso estaba en ruinas Esto da un mal rollo que flipáis, tío A lo mejor la policía sabe algo Vale, la que se está liando aquí es épica Escúchame, esto ha sido una trampa o algo Porque no es normal este sitio, ¿eh? ¿Y entonces por qué se han puesto con la linterna? Eso es verdad Se han puesto la linterna porque saben algo Claro Es que es lógico No sé, yo lo único que sé es que es tarde Tengo frío Este sitio es muy raro Están ruinas Yo me quiero ir a casa Y mañana buscaremos a Martina, por favor Vámonos Es que no es normal Que no Qué sentido tiene que nos haya mandado una maldita fábrica Y es que no tiene ningún tipo de sentido Y justo cuando ha sonado algo Y hemos visto una linterna Ha venido la policía O sea, cosas extrañas han pasado justamente aquí Que me hacen pensar que todo esto Efectivamente era una trampa Pero por otra parte no tiene ningún tipo de sentido Porque me ha... ¿Eh? ¿Qué? ¿Ojo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? ¿Qué? Se acaba de teletransportar la ubicación de Martina A casi Barcelona ¡Me cago en la... ¿Pero cómo ha ido tan rápido? O sea, hola ¿Pero tú lo has mirado cuando hemos llegado aquí? ¿Que estuviese aquí? Pues... Pues no sé Vale, Maximum Squad Tenemos otra localización que nos acaba de poner Y está en centro de una ciudad que se llama Badalona ¿Vale? Que estamos justamente a una hora Que estamos nosotros... Que estamos perdidos por la montaña Pues vámonos directamente hasta ahí Porque la verdad es que esto no hace absolutamente nada de gracia ¡Vámonos a la puerta barra, Tania! Nos dirigimos para allá, Maximum Squad Y esto no me mola absolutamente nada Me cago en la maldita leche, Tío Ya se va la policía Pues Maximum Squad acabamos de llegar Estamos aparcando y la verdad es que estamos en uno de los barrios más chungos de absolutamente toda Barcelona What the fuck ¿Dónde maldita mente estamos? A mí esto no me hace nada de gracia, de verdad ¿A dónde estamos yendo? Que esto es súper peligroso No tengo ni idea, Maximum Squad Pero lo que ahora mismo estamos viendo es que justamente la localización está en este... Oye, a ver si no va a pasar algo ¿No podemos ir de aquí, por favor? No, no nos vamos a ir de aquí No nos vamos a ir de aquí No nos vamos a ir de aquí Escúchame, tenemos que entrar, tío Espérate, que me da miedo ¿Y cómo piensas entrar allí? Muy buena pregunta Pero tendremos que entrar Vamos, 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 chico ¿Y cómo entramos ahora? No lo sé ¿Cómo nos estás picando? Vale, picamos y decimos en plan a lo random, yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero, pero, 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 ¿cómo vamos a picar? En plan rollo, picamos y decimos, yo, da el ojo Sí, sí, da el ojo ¿Qué quieres hacer? Vale, pero la cosa es que era más, yo, que es el noche, es un drama Escúchame, Guille, Guille, tenemos que entrar ¿A dónde picamos? A cualquiera ¿Qué haces? Bueno, no, 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 no ¿Quién? Yo Vamos a ver tendré sentido subir arriba todo yo si tuviese una niña secuestrada la tuviese arriba del todo porque en el sotano no hay sotano creo que se escucha la tele para niños a lo mejor está viendo la tele a ver qué es lo que parece una barcelá hay una barcita en cámaras qué haces 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 cambia hay arañazos y todo esto no me mola absolutamente nada o sea es perfecta esta puerta no sé muchísimo pero yo voy a picar que no es tonto es que no sé por qué pica esto ponte aquí ponte aquí ponte aquí ponte aquí es que sale Martina ¿te acuerdas? quedas yo hasta el final del video creo que Martina está justamente en este piso así que vamos a picar a ver quién sabe a ver quién sabe qué haces aquí en casa a las 3 de la mañana ehh están locos es que ehh ehh vamos estamos buscando una niña pero no son horas de picar a ver a ver ha visto alguna niña por aquí yo no he visto nadie no he visto nadie venga fuera de aquí vale 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 lo siento vamos 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 corre corre chicos corre chicos que Dios que triste acabo de mover la ubicación chicos me cago me cago me cago me cago y Martina no ha estado aquí nunca porque yo pensaba que era el piso de su padre pero es que ahora a casa de una persona una hora después Martina me envió este mensaje nos vemos este sábado 23 ya te contaré este sábado sería parda